con Alejandro Vestani, presidente de Alimentos Inca y titular del Movimiento Nacional PYME Monapi. Alejandro, buenas noches. Farach, Cabral te saluda. Llamado. A ver, ahora sí te estoy escuchando. ¿Me escuchás bien, Alejandro? Yo te escucho bien. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahora perfecto. Bueno, buenas noches, te decía Farach. Gracias por el llamado. Gracias por estar en contacto con nosotros, Alejandro. Bueno, Miná, concreto, llegó a mis manos un libro de reciente edición, que vos sos el autor, por lo menos la cabeza visible, porque entiendo que a partir de la lectura acá hay todo un trabajo, hay encuestas, hay un relevamiento y también hay todo un trabajo con algo que para mí es novedoso, como el Monapi, como esta idea de movimiento. Vos tenés una activa participación, sos un empresario PYME, pero tenés una activa participación dentro de la coordinadora de la industria de productos alimenticios, la COPAL. Y en este tiempo tan electoral, el título que vos pusiste al libro de Argentina Potencial, o que también puede ser Argentina Potencia, que también tiene sus ribetes en términos, pero que tiene una... que calculo que algún amigo también te lo habrá marcado, digo, ¿sí? Algún amigo de nuestra edad, pero sí, claro que sí, por supuesto, porque tenía un... la Argentina Potencia que se usó en alguna época, ¿no? Claro, que remite, para nosotros que tenemos, porque tenemos la misma edad, digo, estamos generacionalmente ubicados en el mismo lugar, Alejandro, ¿sí? La Argentina Potencia, si bien para esa época éramos muy jóvenes, éramos muy jóvenes, en nuestros oídos tallaba fuerte y después con el tiempo también el tema residual de todo lo que significó, pero fue un latiguillo muy fuerte. Y vos estás hablando de una Argentina, pero que además estás hablando de Argentina Potencial, digo, ya le das otro ribete y ahí es donde quiero saber cuál es tu idea y cómo juegan las pimas en esto. A ese recuerdo que vos decías, porque ese recuerdo de Argentina Potencia era como un llamado a terminar de ser lo que nosotros creíamos en aquel momento que Argentina tenía, todo lo que tenía, toda esa riqueza, todo... Y resulta que pasaron 40 o 50 años en aquel momento y está todo en potencial todavía. Y sin embargo sigue siendo verdad que Argentina es potencia en el sentido estricto de la posibilidad de bienestar de sus ciudadanos, nada más. No que como en algún momento se creía ni potencia militar ni nada. Potencia como la posibilidad real de darle a los ciudadanos un bienestar, pero al 100%, y tener el 100% de la sociedad en clase media. Y eso es lo que yo estoy planteando, ese volver, sigue estando a potencial, pero también es una potencia que tenemos que sacarle a esta Argentina que tiene que terminar de entregar todo lo que prometía, ¿viste? Y que en algún momento de la historia lo entregó, porque hasta mediados de los 70, Argentina era un país de clase media, de 3% de pobreza. Entonces, hay recursos acá, nadie puede decir que no hay recursos, nadie puede decir que los recursos están agotados. Ni los naturales, por supuesto, que cada vez hay más, porque descubrimos nuevos, ¿no? Ni los humanos, que es donde nosotros tenemos mucha confianza, que Argentina todavía tiene mucho para entregar. Y el rol de las pymes en esto, digo, ¿sí? Porque bueno, porque las pymes, en términos de, al desagregar, explican el 42% del PBI, más del 60% del empleo nacional, digo, pero después en las discusiones como que no terminan de poder, son como, ¿viste? A veces a mí me resulta un poquito, ¿viste? Cuando los jubilados quieren hacer oír su voz, ¿sí? Que lo que les cuesta es ponerse de acuerdo para ver de qué forma pueden salir y de repente en las pymes lo que termina pasando a veces es que el poder o el gobierno de todo uno o aquel con quien están negociando, por la cantidad que son, busca atomizarlas y le encuentran, les cuesta muchísimo tener un sentido de pertenencia único para una sigla que engloba tanto, ¿no? Sí, y termina usándose lamentablemente, dispersándose toda la energía y toda la fuerza, porque a los mismos gobiernos deberían serles útiles, debería serle útil el universo pymes, porque si el gobierno supiera y entendiera la magnitud que es lo que tratamos de explicar, y supiera o encontrar la forma de interactuar con ese universo, el gobierno de turno, hablo, ¿eh? Encontrar soluciones que está buscando para la sociedad, porque yo no creo que haya mala intención realizada. Lo que pasa es que no se encuentran las soluciones, las respuestas. Entonces Argentina, es Argentina potencia, quedó en potencial, y lo peor de todo esto es que tenemos 50% de pobreza, que es uno de los grandes desafíos del movimiento nacional tiene. O sea, una de las grandes móviles de este movimiento nacen, ¿cómo podemos hacer para que esto se reduzca? Cuando nosotros venimos de un país, todos tenemos la memoria clara y cercana de un país muy diferente, pero muy diferente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es la solución de esto, Farachi? Y nosotros decimos, la solución que parece que nadie la puede encontrar es no darle más la espalda al universo PYME. Hace cuatro o cinco décadas que las políticas económicas de todos los gobiernos le han dado la espalda a lo que es la economía real, y se han concentrado en la problemática del Estado, en la problemática que plantean los grandes intereses, que por supuesto, todo es genuino, el Estado también tiene que resolver la prueba, pero entre uno y otro le han dado la espalda al que realmente genera el empleo y la riqueza, que es lo que estamos extractando de las estadísticas oficiales. ¿Y para que pase esto, Alejandro, para que vos como empresario PYME, como parte de un gran movimiento, ¿qué tendría que hacer el Estado para que ustedes empiecen a sentirse más escuchados? Digo, ni siquiera estoy planteando la posibilidad de una política de Estado, que nos cuesta mucho pensar eso. No, 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 estamos elegidos, pero lo primero que estamos tratando de hacer nosotros, que es lo que yo entiendo que tiene que hacer, que es visibilizar este universo. Este universo está, todos tenemos como conciencia, un poco como lo de lo que vos sabés, de los jubilados, pero está invisibilizado en su potencial, en su alcance, en lo que puede hacer, en la capacidad de transformación inmediata, que es otro tema, tenemos una inercia de decadencia de cuatro décadas y este universo te puede cambiar la inercia en un año, porque tiene una capacidad explosiva de generar empleo. Hoy, de hecho, todo ese universo PYME tiene el 30, 40, 45% de capacidad ociosa instalada, está sin trabajar. Entonces, bueno, lo primero que creo que es el Estado tomar conciencia. Y segundo, lo que nosotros planteamos a través de este momento es que en estas condiciones de país, en estas, sin cambiar nada, como estamos, Argentina igual puede tener una reacción antes de corregir todo lo que permanentemente pretendemos corregir y nunca terminamos corrigiendo. Si vos retocás un poco la presión impositiva, si vos retocás un poco la presión impositiva sobre el salario, para este universo, vos generás una explosión de empleo como nunca viste y cambias toda la inercia, porque generas, formalizás empleo, aumentás el nivel de recaudación y aumentás el nivel de actividad. Lo que pasa es que es un planteo de transformación tan importante que para eso tenés que conocer, aparte, cómo actúa esta microeconomía, cómo un uno más uno da cuatro, y que es real. Una persona con una idea ya empieza a facturar. Esa persona con una idea y un empleado factura cuatro veces. Esa persona con un empleado y un poco de crédito factura diez veces. Eso hay que verlo cuando... Hay que tratar de tomar conciencia de eso. Y el Estado está lejos de esa mirada. En muchísimos países desarrollados, de esos países que hablamos todo el tiempo de los desarrollados, hay una legislación específica para este universo. Legislación, régimen impositivo, régimen laboral. Y sobre todo hay instituciones mucho, pero mucho más... ¿Cómo es la palabra? Con mucha más fuerza para conseguir elementos para el universo que defiende. Nosotros acá lo que único tenemos es una CEPIME que depende del Ministerio de Producción. Y es una CEPIME que tiene algunos alcances estadísticas que lleva. Nada más. Y vos tenés que tener, como nosotros decimos, esto es como vos tenés los grandes clubes y el club que no tiene gerencia infantil. O sea, vos podés tener una primera a tanto buena, pero si vos no haces un trabajo desde los chicos, desde que empiezan, llevarlos al colegio, tardes de comer, llevarlos al gimnasio, enseñarles las capacidades básicas, esos tipos un día llegan a primera y son campeones, o los podés vender en muy buenos precios, y vos tenés siempre un club con superávit. Bueno, esto lo necesita el universo PIME en una agencia nacional que tenga el conocimiento específico de jugador por jugador, el territorio, región por región. Así se administra un país. Y así se libera la potencia de un país. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Estamos planteando una ley que corrige muchas de estas cosas. Una ley, es una ley integral. Y estamos hablando de una agencia nacional PIME muy diferente a lo que hay. Y que no le cueste un peso más al fisco. Es simplemente reasignar todas las partidas que hay para las PIME. Entiendo de tus palabras que ves o otorgás un rol muy importante al Estado en esta historia, como actor. En estos tiempos en que una de las discusiones que atraviesa el proceso electoral también es qué se va a hacer con el Estado. Buenísima la pregunta. Porque acá nadie está hablando de un Estado, cuando yo digo esto, no estoy hablando de un Estado interventor, un Estado que realice las actividades de los privados. Simplemente estoy hablando de un Estado que esté orientando. Para mí tiene que haber un Estado fuerte, pero estoy orientando hacia dónde vamos. Y, por supuesto, promoviendo y asistiendo a los que tienen capacidades. Por eso digo, en todos los países, a este universo que te genera, en todos los países el 70 al 80% del empleo, el Estado los está asistiendo y promoviendo. Esa es una función básica del Estado. Básica. Pero porque es como te digo, porque es como la gerencia infantil de un club. Porque no es gasto, es pura inversión. Eso después le rinden jugadores que lo venden millones de dólares y campeonatos que tiene todos los años. Bueno, eso es empleo, PBI, más recaudación. Y eso es terminar con la pobreza. Vos pensás que lo que a Argentina le falta es empleo y riqueza. Entonces vos tenés desempleo y pobreza. El empleo lo entregan las pymes, 70%. Y la riqueza, la generación genina riqueza, el 60% lo entregan también las pymes. Bien. ¿Me podés contar quiénes se integran? ¿Cómo está integrado el movimiento nacional PYM, el Monapi? Sí, este es un movimiento que está integrado por unas 30.000 empresarios en todo el país. Tenemos 80 mesas. Tiene una cobertura territorial de todo el país, desde Ushuaia hasta Jujuy y de este oeste. Son todos empresarios de todos los sectores de la economía. Comercio, industria, construcción, servicios y de todas las regiones. Y son empresarios que nos empezamos a juntar porque vemos el contraste entre la realidad que vivimos y el potencial que vemos que tenemos. Pero aparte que tiene cada uno de nosotros que está también sin utilizar. Entonces, bueno, ¿cómo destrabamos esto de una vez por todas? ¿Y cómo lo destrabamos en estas condiciones? Porque Maduro te dice, no, bueno, tenés que esperar que a Argentina un día le vengan, termine la deuda, no sé, o se acabe la corrida de la deuda. No, en estas condiciones cómo destrabamos esto. Y en estas condiciones, es como nos movemos las pymes, en estas condiciones actuales. ¿Y ese objetivo, digo, hoy tiene una función de foro, de asociación, o la intención también es construir o conformar una gremial empresaria que tenga un poder de discusión mayor? Mira, nosotros hoy, lo que nos interesa, nosotros no somos una cámara ni competimos con las cámaras. Lo que a nosotros nos interesa era poder hacer un servicio al universo pymes en general. En general, las cámaras se representan por sectores de la economía, por regiones, salvo algunas excepciones. Lo que nosotros intentamos es plantear y promover una ley que es útil para todas las pymes del país. O sea, que tomamos en común las tres, cuatro problemáticas básicas que tenemos las pymes, hicimos un planteo de cómo se podría resolver. Y aparte lo hicimos considerando el costo fiscal de cada planteo y considerando esto que te decía, las condiciones actuales. O sea, nosotros no creemos que tenemos que esperar que todos aquellos que están desempleados hace años tengan que ir a la universidad para tomarlos en el trabajo. Nosotros creemos que lo podemos tomar ahora como está. Entonces, y también creemos que podemos tomarlo con las compañías existentes o con muchas otras que se pueden crear a partir de beneficios mínimos. Y también creemos que en contra de lo que se dice vas a empezar a generar más recaudación porque formalizas aún a costos menores porcentajes muy grandes de la economía. Bueno, tú crees que la economía tiene hoy tranquilamente el 50% en la informalidad. Ese es todo un universo de lo cual el Estado no recobre nada, no se financia en nada. Y por otro lado tenés algo mucho más triste, 8 millones de empleados que no tienen ninguna cobertura social. 8 millones de empleados en la informalidad. De no, de empleados en la informalidad. Es decir, que cobran un sueldo pero no tienen ninguna cobertura. Sí, sí. No hay aportes, estoy informado. Claro, claro. Entonces, es gravísimo. Es gravísimo, pero lo más grave es decir qué cerca está poder resolver estas cosas. Entonces, nosotros estamos planteando con algunos retoques que no sé si tenemos tiempo para hablarlo, pero cómo esto se puede modificar en este momento. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo, si me permitís. Es Dunkerque. Vos sabés lo que fue el milagro de Dunkerque. Le voy a hacer corto, pero la Segunda Guerra Mundial Inglaterra manda a todos sus soldados, todos sus soldados, porque pensaba que iba a ser más fácil el inicio de la guerra. Y Alemania rincona a todos en la famosa avanzada por Bélgica y por Francia. Y termina arricornándolos a todos en las playas de Dunkerque. Y hay 400.000 soldados que nadie sabe cómo ir a buscarlos porque lo están bombardeando por tierra y por aire. Iba a ser una masacre. Entonces, el comando inglés manda primero a los grandes acorazados para que los vayan a buscar y que se los traigan, a pesar de que iban a intento y van a morir varios. Pero llegan los acorazados hasta 800 metros de la costa porque la costa no tenía calado. Y los estaban bombardeando y la masacre era eminente. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a todos los barcos chicos que pueden entrar zigzagueando entre los barcos hundidos, zigzagueando en el calado y zigzagueando en los aviones que bombardean. No los podían tocar. Y los barcos chicos salvan a 340.000 soldados. En esas condiciones, no esperaron que parara el bombardeo ni que parara la lluvia. Fueron en esas condiciones. Esto es lo que puede hacer las pymes hoy en este contexto. En las condiciones actuales. Las pymes son los barcos chicos de Dunkerque. Exactamente. El ejemplo está en el libro. Porque es muy motivador. Porque hay un momento de las situaciones, de los contextos económicos, en que los grandes jugadores no se pueden mover. Por muchas razones. Por falta de crédito, por falta de seguridad jurídica, por falta de esto y por falta de esto. Y las pymes se mueven en ese contexto. Seguimos operando. Seguimos operando. Y podemos crecer. Entonces podemos darle soluciones al país que hoy no consigue y converger con la macroeconomía. Por eso nosotros decimos que no tenemos que esperar a la solución de las variables macroeconómicas para hacer esto. Esto, si lo hacemos, estas correcciones para la economía real, para la microeconomía, pueden llevarles resultados positivos a consolidar la macroeconomía. Es decir, yo por ejemplo que empiezo a generar empleo, como te estoy diciendo. Empiezo a generar recaudación. Empiezo a chicar el déficit. Genero empleo. A chico el asistencialismo. Bajo el déficit. Entonces eso empieza a consolidar la macroeconomía. Los números macroeconómicos. Ni hablar que si... Otro análisis que hemos hecho, porque hay muchas cosas que están en ese libro, pero hemos estudiado, hemos hecho, encargado un análisis científico a la Fundación Observatorio PYME, está por el final del libro, que analizó cuáles serían las consecuencias en el empleo de implementar nuestra ley. Y te da que son 2.100.000 puestos de empleo el primer año solamente que es el diagnóstico. ¿Vos decís el cambio de la inercia, de desánimo y de decadencia que traemos? ¿Qué significa eso? La última, necesito preguntarte, porque además uno no puede salir del proceso electoral o de la previa electoral en que estamos imbuidos. Vos sos un ser, al que se lo escucha, sos un ser político. Alejandro, no estoy hablando partidario, sos un ser político. Sí, sí, correcto. ¿Tenés una posición respecto a las elecciones? ¿Tenés un posicionamiento en términos políticos partidarios? ¿Cómo te posicionás o cómo te plantas en la situación de lectura ante la realidad y lo que está viviendo la Argentina? Te voy a contar con toda la entidad porque es un año pesado en ese sentido. El movimiento es apartidario, para empezar. Es apartidario porque nosotros estamos totalmente en contra de la grieta. Creemos que la grieta es parte ya del problema. La grieta genera más pobreza, más problemas. Se nos va tragando los recursos de la energía. Entonces, a priori, primero es eso, apartidario. Segundo, individualmente, todos tenemos una postura política, pero no la ejercemos en el movimiento. El movimiento habla de una neutralidad, de una solución para todo el país y por igual. Y tercero, estamos haciendo hablar con todos los signos políticos por igual para plantearles la necesidad de esta ley. ¿Y son escuchados, fueron escuchados o son escuchados, Alejandro? Bueno, somos escuchados. Y ahí empieza toda la interpretación. Algunos te dan mucha más atención e interés y otros te dan una palmada y seguís. En general, lo más interesante es que todos te dicen que es verdad que acá, con esto no hay objeciones. Yo acá no tengo problemas y acá está la salida. Ahora, algunos están más decididos a apuntalar y otros menos. De todos los colores, es cierto, ¿eh? Y en todos los partidos. Entonces, ¿por qué? Porque la ley que nosotros planteamos, Farage, es una ley que nosotros decimos que es densa. Es como, viste, esas inyecciones de aceitosas, densas. Sí, sí. No terminan nunca. Exactamente. Porque toca muchos intereses. Porque yo estoy hablando acá de bajar impuestos nacionales, pero provinciales también, que son los de los gobernadores. Estoy hablando acá de bajar cargas sociales, que tocan algunos intereses sindicales y otras cajas. Estoy bajando, pero todo poco. Y a todos le das un, lo que se llama win-win. Baja esos impuestos, pero les aumentas el empleo, les aumentas el nivel de actividad o la recaudación, en todos los casos, ¿no? Pero como es así que tocas intereses, nosotros creemos que si no la acompañan a esta ley en el Congreso, varios partidos distintos, esta ley no supera el laberinto legislativo, la tritura. Entonces, estamos en ese trabajo. Ojo, tenemos ya la media palabra de cuatro o cinco partidos, que en general son opuestos entre sí, para sentarse a estudiar si la presentan juntos. Media palabra nada más. Media palabra. Está hecho un poquito el camino. Están en un trabajo de construcción. Sí, señor. Lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho esfuerzo, porque acá no hay recursos, acá no hay fondos de nadie que nos financian. Vamos acompañando con el oxígeno que tenemos nosotros y el conjunto que armamos, ¿no? Bueno, Alejandro, quedamos para seguir hablando y para poder seguir. Me gustaba, también, en todo caso, estamos medio cortos, ya nos extendimos un poquito. También hablar de tu experiencia empresarial, de qué es lo que estás encarando, y volver a retomar un poquito, ya en todo caso, con las elecciones más avanzadas. Me parece muy bueno. ¿Cómo va el trabajo que están realizando el PONAPI? ¿Sí? Sí, señor. Fadich, te agradezco muchísimo tu tiempo y acá estoy a disposición. Alejandro Vestani. Argentina tiene salida, Fadich. Déjame que... Argentina tiene salida y es en corto plazo. Está acá, ¿eh? Está a la vista. Tenés el eslogan de campaña, Alejandro. También. Para la próxima. Alejandro Vestani, presidente de Alimentos Inca y titular del Movimiento Nacional PYME Manapi, acá con nosotros, en punto de referencia. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo.